Estás viendo Berraco TV Si no me escuchas, no me ves Un tema que está innovando las redes sociales y gusta a nivel nacional Como no, aquí está para todos ustedes Cuando se pierde un amor ¡Suscríbete al canal! 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 Como una gaviota herida Sin alma y en la triste decepción Feliz está tu juventud y tu vida Y yo a la supa valorar Y yo a la supa valorar Como una gaviota herida Sin alma y en la triste decepción Feliz está tu juventud y tu vida Y yo a la supa valorar Dentro de él yo fui contigo La tristeza que empecé Y mi canciencia me pegó castigo Que no te puedo olvidar Dentro de él yo fui contigo Que tristeza que empecé Y mi canciencia me pegó castigo Que no te puedo olvidar ¡Muy pa' güey! ¡Muy pa' güey ha! No son las cosas que hace un jardinero El dulce de una rosa que esa la quiere amar Él vive la vida y no sufre de complejo Su corazón va a ser sabroso No son las cosas que hace un jardinero El dulce de una rosa que esa la quiere amar Él vive la vida y no sufre de complejo Su corazón va a ser sabroso No son las cosas que hace un jardinero No son las cosas que hace un jardinero El dulce de una rosa que esa la quiere amar Él vive la vida y no sufre de complejo Él vive la vida y no sufre de complejo Él vive la vida y no sufre de complejo Él vive la vida y no sufre de complejo ¡Vamos! 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 Yo me heroico, me heroica Yo me heroico, me heroica Te doy esta vía mi amor, perdona por estimar tu alma Ya sé que no me puedes dar otra oportunidad, otra posibilidad Yo me perdí todo con la gracia Sé que perdido hoy, a quien no supe valorar Es tarde, me tengo que marchar y dejarte aquí en esta soledad Si yo me perdí todo, me perdí todo ya Está bien mi amor, perdona por estimar tu alma Ya sé que no me puedes dar otra oportunidad, otra oportunidad Sé que perdido hoy, a quien no supe valorar Es tarde, me tengo que marchar y dejarte aquí en esta soledad ¿Qué digo? ¿Qué digo? Mi muela, como una gaviota herida Sin alma, sin la triste decepción Feliz te coge tú y tu vida Y yo, a quien no supe valorar Podría llegar, como una violetería Sin alma, sin la triste decepción Sin alma, sin la triste decepción El día está, tu juventud y tu vida Y yo, a quien no supe valorar De cruel yo fui contigo Que tristeza que me soy Y mi inconsciencia es mi peor castigo Que no te puedo olvidar Que cruel yo fui castigo Que tristeza que me soy Y mi inconsciencia es mi peor castigo Que no te puedo olvidar Y mi inconsciencia es mi peor castigo Y mi inconsciencia es mi peor castigo Que no te puedo olvidar Yo me relató 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 ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito! ¡Fuera, chelito!